Vamos a tener la sesión de reputación online, ¿vale? Para los que no me conozcáis, mi nombre es Ruta Chaperop, ¿vale? Soy vuestra tutora en varias de las asignaturas relacionadas con marketing online, reputación online, promoción de vuestros cursos. Y, bueno, yo me he dedicado, pues, casi toda mi carrera a temas relacionados con internet, ¿vale? Desde temas relacionados con la programación a temas de marketing y promoción y ya postres de dirección en los últimos años, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, pues me tenéis en la tutoría para todo lo que necesitéis, cualquier duda que os surja, como yo encarga de ayudaros, ¿vale? Como os he dicho, la sesión de hoy la vamos a dedicar a reputación online, ¿vale? Y la idea es que, bueno, pues tener en cuenta cuáles son los puntos más importantes a la hora, pues, de gestionar la reputación online de nosotros mismos o de nuestra empresa, ¿vale? Empieza, bueno, como otras sesiones con el manifiesto Crue Train. Ya, los que me hayáis visto en otras sesiones, ya me habréis oído hablar de él. El manifiesto Crue Train, pues, se escribió, creo que a finales de los años 90, primeros 2000. Y es un, lo podéis buscar en internet y descargar. Y es un manifiesto en el que, bueno, pues ya se establecían cuáles iban a ser las reglas que definen cómo es internet a día de hoy, ¿vale? ¿Y de qué trata esto? Que, bueno, básicamente, pues, gracias a internet, las conversaciones que antes tenía, digamos, tema particular, ¿vale? Ahora se llevan a un público más general, ¿vale? Podemos viralizarlo, ¿vale? Imaginaros, pues, que tenéis una pescadería en un pueblo, ¿vale? Y tenéis a vuestras clientas que son estas señoras. Por lo que sea, pues, le dais un pescado en mal estado, ¿vale? Imaginaros, esta señora se lo va a contar a todas sus amigas, estas amigas se lo van a contar a sus vecinas. Y así, pues, posiblemente, en un par de días, ¿vale? En un pequeño pueblo, pues, todo el mundo se haya enterado y puede que tu negocio, pues, se vea afectado por esto, ¿vale? La gente va a empezar a decir, uy, este vende muy mal pescado, vende pescado en mal estado, no voy a ir a comprarle, ¿vale? Pues, imaginaros esto en el mundo global, ¿vale? Como cualquier cosa se puede viralizar y, bueno, pues, llegar a hacer un daño importante a, bueno, pues, a una empresa, ¿vale? Ya sea grande o pequeña, ¿vale? Estas son algunas de las frases de las que hablan en el Manifesto Cluetrain, ¿vale? A mí una de las que más me gusta es de los mercados son conversaciones. Las empresas se tienen que poner en un nivel más personal, ¿vale? Nosotros somos los mercados, queremos hablar contigo. La Internet hace posible tener conversaciones entre seres humanos que simplemente eran imposibles en la era de los medios masivos de comunicación. Las conversaciones en red hacen posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de intercambio de conocimiento, ¿vale? Ya ves que esto era lo que se decía a finales de los 90 y cómo se ha convertido esto en una realidad a día de hoy, ¿vale? Tenemos redes sociales como Facebook, plataformas como Twitter que han permitido, pues, bueno, pues, incluso cambios políticos como la Primavera Árabe, ¿vale? Esto antes era completamente imposible. En la era de la televisión, ¿vale? Era imposible conseguir esto, ¿vale? Que las personas, los individuos pudieran tener tanto poder de declarar a una empresa, ¿vale? Las comunidades humanas se basan en el diálogo, conversaciones humanas acerca de inquietudes humanas. Y la comunidad de diálogo es el mercado. Las compañías que no pertenecen a una comunidad de diálogo morirán, ¿vale? Las compañías han hecho una religión de su seguridad, pero esto no sirve de nada. La mayoría se protege menos en contra de sus competidores que de su propio mercado y fuerza de trabajo, ¿vale? Esto es una realidad de a día de hoy, bueno, pues, las empresas tienen que establecer ese diálogo con sus seguidores, con lo que pasa en las redes sociales, ¿vale? Tienen que estar atentos a lo que pasa y, bueno, pues, tomar decisiones y ejecutar acciones, ¿vale? Los que hayáis visto un poco los casos que tenemos en Reputación Online, en la asignatura, pues, en el caso del GEL, bueno, es un ejemplo de cómo compañías, ¿vale? En un principio veían lo que pasaba, pero no tomaban ninguna, no realizaban ninguna acción, ¿vale? Era el ver, pero no hacer nada, ¿vale? Y qué consecuencias ha tenido eso, ¿vale? Ya veis, a día de hoy, bueno, pues, eso, tenemos que tomar, pues, una, las empresas, ¿vale? Y nosotros también, como individuos, bueno, pues, tendremos que tomar partido muchas veces o tenemos que realizar acción ante lo que dicen sobre nosotros en las redes sociales, ¿vale? Y muchas veces eso es lo que pasa en muchas empresas, se protegen de la competencia, ¿vale? Y no se protegen de lo que hacen sus empleados, ¿vale? Ahí tenéis que ver también lo que pasa con el caso Domino's Pizza y de lo que, y de cómo se sienten sus clientes, ¿vale? A la hora, bueno, por establecer un diálogo, que es una de las partes que tenemos, bueno, primero hablar y escuchar. Lo primero que tenemos que hacer en una red social, ¿vale? A la hora de, bueno, una red social, a la hora de gestionar nuestra reputación online, es escuchar qué dicen de nosotros. ¿Vale? Eh, herramientas que podemos utilizar para, para escuchar, una súper sencilla, las alertas de Google, ¿vale? Buscáis Google Alerts y, bueno, pues, podéis daros de alta y establecer todas las alertas que queráis para una determinada palabra clave. De manera que cada vez que Google indexe un nuevo contenido con esa palabra clave, ¿vale? Os va a llegar un email, ¿vale? Con esa información. Así que una forma súper sencilla de enteraros sobre qué se dice de una marca. ¿Vale? Bueno, de una marca de cualquier palabra clave que os interese. Eh, ¿cuál es el problema de Google Alerts? Que Google tarda en indexar el contenido. Por ejemplo, el contenido de Twitter no lo suele indexar todo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si están diciendo cosas de nosotros en Twitter, tendremos que hacer seguimientos de otra manera para enterarnos. ¿Vale? Para eso se hacen herramientas como Social Mention, ¿vale? Que tiene una parte gratuita en la que, bueno, pues, también podéis incluir cualquier palabra clave y os va a informar sobre todo lo que se dice sobre esa determinada palabra clave. Además, pues, su, digamos, su algoritmo, ¿vale? De la manera que funciona es capaz de determinar si ese contenido del que se está hablando es positivo o negativo, ¿vale? Por el contexto en el que está la palabra, sabemos si están diciendo algo bueno o algo malo de nosotros, ¿vale? Así que, bueno, también es una herramienta gratuita que podéis probar, socialmentium.com, ¿vale? ¿Conocéis más herramientas de este tipo para escuchar? Hay un montón. Ya os digo, aquí os pongo un par de ejemplos, pero hay gratis de pago. Hay un montón de herramientas para todo esto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta está aquí? ¿Alguna herramienta que conozcáis que queráis compartir? ¿Sí? ¿No? ¿Hola? ¿Estáis ahí? ¿Sí? Bueno. Bueno, seguimos entonces con la parte de adaptar el mensaje. Vale. Bueno, la siguiente parte en una conversación es también adaptar el mensaje a la persona con la que estamos hablando, ¿vale? Posiblemente vosotros no hablaréis igual al grupo de la izquierda que al grupo de la derecha, ¿verdad? ¿No? Entonces, pues bueno, tendremos que pensar quién es nuestro público y adaptar nuestro mensaje al público al que nos acercamos. ¿Vale? Es algo que muchas veces parece complicado, pero bueno, que se puede conseguir. Un ejemplo que a mí me encanta es el ejemplo de la Policía Nacional. Una cuenta, digamos, institucional, una cuenta que tendría que ser, bueno, que de primeras tendría que ser como muy seria, como puede ser el cuerpo de la policía en general. Pero que se ha sabido adaptarse genial a Twitter, ¿vale? Teniendo, bueno, pues miles de followers, de retweets, ¿vale? ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, ahí lo dejo para que cuando mañana os manden la presentación tengáis en la separación, tendrá más información de todo esto. Pues, ¿cómo lo ha hecho? Pues creando mensajes, eso, muy adaptados al público. ¿Vale? Algunos de ellos, no sé si os acordáis del vestido, si era blanco y dorado, negro y azul. Pues mandaron un tuit de que si blanco y dorado, que si negro y azul. A ver, espera, aquí no veo que lo tengo. Aquí en pequeño. Ráyate todo lo que quieres, pero si surge algo serio en seguridad, no lo dudes, llámanos. O para el tema del verano, pues bailando, bailando. Y mientras te flipas tu bolsa o tu móvil, te están mangando. Es el vídeo de esta versión de canción del verano, ¿ves? Hacen tuits como muy graciosos, muy coloquiales. ¿Vale? Pues un poco adaptándose a sus seguidores, ¿vale? Cuáles pueden ser el público que está dentro de Twitter. ¿Vale? Esto, claro, la cosa es que se le puede ir un poco de las manos. ¿Vale? Siempre, bueno, al final todo community manager, y bueno, sobre todo el que tiene boca, se equivoca. Y bueno, pues tuvo un mensaje en el que le preguntaban si uno se va al extranjero y llevaba cuatro porros. ¿Qué podía hacer? Si era mejor meterlos en las maletas, que facturas o llevarlos encima. Y le respondió, pues mejor llevarlos liados y donde los perros no los detecten, pa' qué tabaco. Pero arriesgas a un acta por consumo público. Y le dicen, vale, muchas gracias. Realmente, este no tenía que haber sido el comentario que tenía que haber hecho la Policía Nacional. Posiblemente lo tenía que haber dicho que estaba prohibido consumir drogas. ¿Vale? O algo similar. ¿Vale? Después tuvo que pedir disculpas por esto. Pero ya veis, casos en los que los comentarios se te pueden ir de las manos. ¿Vale? Ya veis, bueno, ejemplo de cómo adaptar el mensaje. Siempre también con cuidado de no pasarnos. ¿Vale? El siguiente punto que es algo que, bueno, muy propio de Internet, ¿vale? Que ha significado un gran cambio respecto a la forma también en la que actuaba la prensa y las empresas antes. Es lo importante que es la transparencia en Internet. ¿Vale? Y relacionado con la transparencia, hablamos en reputación online del efecto Strassian. ¿Vale? ¿Habéis oído hablar del efecto Strassian? ¿Sí, no? ¿No? Vale, ya estaréis diciendo. Aquí dice que es Bárbara Strassian con reputación online. ¿No? Bueno, forma, hay mucha relación. Os lo cuento. Bueno, pues todo empezó con unas fotos que unos científicos que estaban haciendo una investigación sobre cómo, pues, digamos, la mano del hombre estaba erosionando la costa de California. ¿Vale? Y hizo, pues, un reportaje fotográfico sobre, bueno, pues toda la costa. Era algo, pues, muy científico. ¿Vale? Que lo veían en un grupo reducido de gente. Pero Bárbara Strassian, bueno, la foto que veis aquí es de su mansión que estaba dentro de la costa. Vio que había salido publicada una foto de su mansión y ella entendió, pues, que esto dañaba su intimidad. ¿Vale? Entonces, pues, se le ocurrió denunciar, pues, a la persona que había subido a la foto, a este científico. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues, esta persona empezó a quejarse de lo que le había pasado, que Bárbara Strassian la había denunciado. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues, que cada vez su página empezó a tener más visitas, miles de visitas. Esto empezó a salir en los medios, empezó a haberlo publicado por todas partes. Y al final ocurrió lo contrario a lo que quería Bárbara Strassian. ¿Vale? En vez de haberlo dejado pasar y hubiera sido una foto que la hubieran visto, pues, un grupo muy reducido de gente. Esto se amplificó mucho más y llegó a miles de personas. Al final, el querer eliminar un contenido se provocó el efecto contrario. ¿Vale? Que lo hubiera muchísima más gente si lo hubiéramos dejado pasar. ¿Vale? Entonces, a partir de ese momento, cada vez que algún famoso intentaba hacer esto, ¿vale? Eliminar un contenido, pues, a esto se le empezó a denominar efecto Strassian. ¿Vale? Para que, bueno, si lo oís, lo tengáis en cuenta. Casas como este, hay miles. Y, bueno, a partir de ellos ya la gente ya no solo lo publica, sino que hace memes. ¿Vale? Otro caso aquí en España, súper, súper, vio mucho de qué hablar, fue el de las hijas de Zapatero. No sé si os acordáis, en la visita de Zapatero con sus hijas a los Obama, ¿vale? Se publicó esta foto en la que, bueno, pues las hijas eran un poco góticas y la eliminaron a un par de horas después. Pero, bueno, fue el tiempo suficiente para que la foto empezara a dar vueltas por ahí. Y, bueno, empezaron a salir todos estos memes de las hijas de Zapatero con la cabra aquí, dentro aquí, muy satánico y muy así de cosas de miedo. No sé si os acordáis de esto. Sí, de la foto de las hijas de Zapatero. Para que ya veis. Algo que si lo hubieran dejado, creo que la foto se colgó en la web de la Casa Blanca. A la que no creo que entre muchos españoles de continuo. Pero, bueno, al querer eliminarla, ver que ya no estaba y todo eso, ya ves, se dio mucha repercusión que si se hubiera quedado ahí la cosa. ¿Vale? Otro caso. El caso de Beyoncé, que creo que era una Super Bowl o unos primer gráminos. No me acuerdo muy bien. Lo mismo. La cogieron una foto, pues, así en plan musculitos. Pues, vale, la chica, pues, bueno, pues, ha estado haciendo pesas y se le nota, ¿no? Entonces, bueno, pues, como no estaba muy favorecida, pues, el representante de Beyoncé también la quiso eliminar la foto de Internet. Y, bueno, igualmente provocó el efecto contrario. En vez de que se le mirara la foto, pues, consiguió que hubiera un montón de memes, pues, ya ves, metiéndose con Beyoncé. ¿Vale? Bueno, aquí ya sí que vale que veáis un poco lo que es el intentar eliminar un contenido. ¿Vale? Pero diréis, bueno, hay casos en los que sí es que se puede eliminar el contenido. ¿Vale? Esto es algo que podemos hacer, digamos, nosotros como persona a título personal. ¿Vale? Es la sentencia, según la sentencia relativa, denominada derecho al olvido. Las personas tienen derecho a solicitar que sus nombres u otra información personal desaparezca de los resultados que muestran los buscadores de Internet cuando haya pasado un tiempo prudencial y la información sea impertinente. ¿Vale? Para hacerlo, ¿vale? Nosotros, digamos, a título personal, bueno, pues, podemos rellenar un formulario en Google. ¿Vale? Contando la información que queremos que se elimine. ¿Vale? Para que se pueda eliminar, eso ha tenido que pasar un tiempo prudencial. ¿Vale? Y tiene que ser una información irrelevante. Por ejemplo, personas públicas, ¿vale? Posiblemente no podrán eliminar la información que aparece sobre ellos en Internet. ¿Vale? Y también Google puede negarse a retirar información sobre estafas financieras, negligencia profesional, condenas penales o comportamiento público de los funcionarios del Gobierno. ¿Veis? Esas cosas, por mucho que tú te insistas, no pueden ser eliminadas. ¿Vale? Este es el único contenido que, digamos, según la Unión Europea podemos eliminar. ¿Vale? ¿Por qué el tema de la gente pública no puede eliminarse? Pues, mira, una alumna en un par de sesiones, le puse este ejemplo. Imaginaos, ahora viene la familia de Hitler y quiere eliminar toda la información que hay sobre su antepasado en Internet porque ya me ha dejado, ha pasado tiempo prudencial. ¿Vale? Eso no puede ocurrir porque, bueno, esa información forma parte de la historia y no puede eliminarse. ¿Vale? O sea, un poco para que veáis la diferencia. ¿Vale? Esa es la parte, digamos, que podemos hacer de pedir que eliminen el contenido directamente a Google. ¿Vale? Pero hay otras formas también que podemos hacer de que los contenidos desaparezcan. ¿Vale? Y estas están relacionadas con lo que, bueno, con lo que se llama el triángulo de oro de Google, de las búsquedas. ¿Vale? Esto, bueno, para cambiar un poquito ya los anuncios estos de la derecha, esto que veis aquí en azulito, ya no estaría. Bueno, estaría con imágenes, a no ser que sean imágenes, no tendríamos mucho aquí. Vamos a centrarnos en la parte esta del triángulo. Esto es una imagen de cómo el ojo humano, ¿vale? Y se fijan los contenidos, dónde se posa el ojo humano y dónde hace clic al ver un determinado resultado de búsqueda. ¿Vale? Y es lo que se llama el triángulo de oro de Google. Cuando ves, claro, cuanto más arriba valen, más posibilidades tenemos de que se clique. En la práctica, poca gente pasa de la primera página de resultados de Google. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos aprovechar esto en el caso de nuestra reportación online? Si hay un resultado en primera página hablando mal de nosotros, ¿vale? Podemos generar contenido sobre nuestra marca para hacer que este resultado, que habla mal de nosotros, pase a segundas o terceras páginas. Entonces, ya en segundas o terceras páginas casi no va a tener repercusión. A esto se llaman estrategias de deseo defensivo, ¿vale? Y básicamente, bueno, pues consiste eso en crear contenido sobre nuestra marca. ¿Vale? Crear cualquier contenido que se nos ocurra sobre nuestra marca. Comentarios en Facebook, en LinkedIn, subir vídeos, subir posts, que hablen de nosotros en otras webs, que hablen de nosotros en foros, poner mensajes en foros. En lo que se nos ocurra. Todo tipo de contenido para hacer que los resultados que hablan mal de nosotros pasen a segundas o terceras páginas. ¿Vale? Como pizza, en el caso de Domino's Pizza, ¿vale? Taco Bell hizo algo parecido. ¿Vale? Cuando os pongáis con el caso, acordaros de esto. Y me da ver qué técnica de deseo defensiva utilizó Taco Bell. ¿Vale? Para evitar estar en... Que los resultados que hablan mal de ellos estuvieran en primera página. ¿Vale? ¿Alguna duda de todo esto? ¿Sí, no? ¿Seguís por ahí? ¿No? ¿Vale? Vale, seguimos con la parte de gestión de las críticas. Esto es una parte muy importante porque, bueno, pues nunca llueve a gusto de todos, ¿vale? Es muy difícil agradar a todo el mundo y siempre nos van a llegar críticas. De hecho, bueno, hay gente, así como especialista, eso en ser troll, en criticar cualquier cosa en redes sociales. ¿Vale? Vamos a ver unos cuantos casos de gestión de críticas. No sé si os acordáis del caso de Nesle con los KitKats. ¿Conocéis alguno este caso? ¿Sí? ¿Mariana? ¿Te debes comentárnoslo un poco? Lo de la cintura de palma, sí. Sí. Bueno, esta imagen, ¿vale? Ya ves en la que se utiliza, pues un poco el logo de KitKat con la palabra killer, asesino en inglés. ¿Vale? Fue una campaña que empezó Greenpeace porque en los KitKats se utiliza la cintura de palma y, bueno, pues para obtener ese aceite de palma, en Nesle se estaban cargando los bosques, los que vivían estos orangutanes. ¿Vale? No sé si orangutanes o chimpancés. Creo que eran orangutanes. Pues se estaba cargando el ecosistema. ¿Vale? Pues Nesle empezó porque lo primero que hizo fue decir que eso era mentira, que ellos no estaban utilizando, trabajando con esa empresa que se estaba cargando el ecosistema. ¿Vale? Y, bueno, empezaron a decir que cualquiera que utilizara su logo de esta manera, ¿vale? La imagen de marca de KitKat de esta manera, pues iba a ser denunciado, iban a establecer fracciones legales contra ellos. Y, bueno, pues todo esto empezó a tener un revuelo enorme, empezó, bueno, pues a tener muchísima repercusión en Internet. Al final se demostró que sí que Nesle estaba implicado en esto, ¿vale? Porque no era la contrata directamente con la que trabajaba Nesle, sino que era la contrata la que contrataba la contrata, ya sabía, la subcontrata, la subcontrata, así que utilizaba este aceite de palma. Y, bueno, pues después Nesle tuvo que pedir disculpas y empezó a trabajar mucho su responsabilidad social corporativa en el tema de proteger el medioambiente, ¿vale? Haciendo, bueno, pues esto, veis aquí un poco los mensajes de tener sus objetivos medioambientales para el año 2020. ¿Vale? Tuvo que dar, pues un giro de 180 grados en su estrategia, ¿vale? Porque realmente los consumidores, los que se estaban quejando, tenían razón y, bueno, pues al final a través de su queja consiguieron que, bueno, pues que la compañía no solo dejara de dañar el ecosistema, sino que además, bueno, pues tuviera muchísimo más compromiso con el medioambiente, ¿vale? Más o menos era así el caso, Mariana. No sé si quieres añadir algo. Si lo conocías. Sí, vale, sí, ya te acuerdas eso que fue bastante sonado, pero para que veáis eso, como los mercados son conversaciones y al final un diálogo, pues, bueno, pues puede hacer que una empresa cambie así, ¿vale? Y sigue siendo, dice, como Nutella. No sé a qué te refieres con lo de Nutella. ¿También ha pasado algo parecido con el aceite de palma? Ah, vale, vale, pues mira, esa parte no la conocía. Vale, o sea, bueno, pues entonces lo mismo, también habrá que quejarse, habrá movimiento en redes sociales y al final, pues bueno, pues en cuanto las empresas ven un poco reducción de sus ventas o ven que realmente hay un problema de verdad, pues igual es cuando toman decisiones importantes, ¿vale? Ahora os traigo otro caso, vamos, recién sacado. Bueno, ¿habéis visto el caso de uno de los fundadores de Hawkers? Este ha salido, bueno, salió ayer. ¿Sí? ¿Lo habéis visto? Bueno, si no lo habéis visto. Conocéis la marca Hawkers, la marca de las gafas de sol. Bueno, son unos chicos de Elche que empezaron, bueno, pues a vender, eran cuatro chavalitos que empezaron a vender gafas por internet, haciendo campañas en Facebook y, bueno, trabajando mucho en las redes sociales y, bueno, y ahora venden millones de gafas de sol en medio mundo. ¿Vale? Pues bueno, les va estupendamente, uno de los fundadores se ha comprado ese, es un Ferrari, ¿no? Perdóname que yo de coches no controlo mucho. Se ha comprado ese Ferrari y va aparcando por los centros comerciales de Elche las prazas de Minos Válidos, ¿vale? Entonces, pues alguien de Elche subió esta foto a un grupo de Facebook en el que, bueno, pues se quejaba que había este coche aparcado a la prazas de Minos Válidos, ¿vale? Y el fundador, en vez de decir, oye, lo siento, ¿vale? No volverá a ocurrir. Dice que él es el dueño y que no pasaría y que no lo haría si la gente fuera muy cuidadosos, más cuidadosos a abrir la puerta de sus coches porque le podían hacer un pequeño bollito a su coche, ¿vale? Imaginaros, pues con esto, este comentario, pues han empezado, han empezado a publicarse en redes sociales, en MNM, en Polo Coches, ha tenido mogollón de repercusión, mogollón de retweets, ¿vale? Ahí os pongo el enlace para que, para que veáis lo que se va diciendo de este personaje y, bueno, pues al final, al final la marca, el director general de la compañía, ¿vale? A pesar de no ser un caso relacionado directamente con la marca, pero a ser uno de los fundadores, pues, bueno, ha tenido que decir que ha sido un comentario idiota, inmaduro, impropio, ¿vale? A pesar de pertenecer a la vida privada y no representar a la marca, ¿vale? Es algo que también puede ocurrir. Ya nosotros, digamos, como, bueno, ya no solo como nosotros mismos, sino también en nuestra vida privada representamos a la marca para la que trabajamos o, bueno, en este caso ya, bueno, marca para la que eres propietario y un mal comentario o una mala acción en redes sociales en tu cuenta privada, pues ya veis, puede traspasar incluso a la cuenta de la empresa, ¿vale? Ya veis, esto, vamos a ver cómo siguen gestionando esta crisis, ¿vale? Porque esto ha salido, ha salido esta misma tarde, ¿vale? También, bueno, pues ha habido rapidez a la hora de contestar, ¿vale? Algo que… a ver, ¿qué os había metido? No, no sé, me ha quedado. Me ha faltado un pantallazo. Bueno, bueno, a Hawkers no es la primera vez que le pasa esto, también, pues creo que fue, pues bueno, con la elección de Donald Trump en la cuenta de Hawkers de México, pues en un comentario de que ponedlo a Hawkers porque habéis estado llorando mexicanos toda la noche porque Donald Trump va a construir el muro o algo así, ¿vale? Incluso, pues el community manager de Hawkers puso ese mensaje y los mexicanos pues le empezaron a tirar encima. De hecho, Hawkers patrocinaba a Sergio López, que es un piloto de Fórmula 1, ¿vale? Y Sergio dijo que no podía tolerar ese comentario de la marca y que dejaba de trabajar de inmediato con Hawkers. A lo que, bueno, pues a lo que Hawkers tuvo que replicar, que sentía mucho el comentario, iba a hacer una fundación en la que se iba a recaudar dinero para los emigrantes o algo así, ¿vale? Y en la que iba a poner dinero todos los años y que iba a donar, pues creo que 500.000 euros, ¿vale? Por el momento a esa fundación, ¿vale? Para acabar con todo el revuelo que se había causado en México con ese tuit. Así que ya veis, un tuit le había causado a la empresa, pues no sé qué pérdidas en México, ¿vale? La pérdida de un contrato con un piloto de Fórmula 1 y 500.000 euros para un poco resarcir el daño que había causado a la marca, ¿vale? Así que para que veáis también lo importante que es gestionar las crisis y el precio que puede tener eso, ¿vale? De manera económica, ¿vale? Cómo podemos contabilizar el daño que puede causar un determinado tuit o una determinada respuesta de la empresa, ¿vale? Otro de los puntos a los que tenemos que actuar es con rapidez, ¿vale? No podemos dejar, ya veis estos casos de Hawkers, el de México, las respuestas de Hawkers, ¿vale? O el caso de la policía fueron rápidas, es algo que no podemos dejar en el tiempo, porque cuanto más lo dejes, más grande se hace la bola, ¿vale? Así que ante una crisis, primero responder por lo menos, estamos trabajando en ello, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, tuvimos un premio ya con... vendemos uno de los productos que vendemos, es una fiambrera eléctrica, ¿vale? Es una fiambrera que la conectas a la red eléctrica y te calientas la comida, ¿vale? Pues empezaron a ponernos unos comentarios en Facebook de que la fiambrera estaba hecha con plástico que era dañino para la salud, que no comprará a la gente el producto, ¿vale? Y nosotros, bueno, pues debemos tener algún fallo en el CRM en el que lo gestionamos todo, ¿vale? Y no nos aparecían esos comentarios, ¿vale? Estaban descendiendo las ventas del producto y a los dos o tres días nos dimos cuenta de que, bueno, pues teníamos un montón de comentarios hablando mal del producto y las ventas de este producto, pues teníamos tantas ventas ahí al día, pues habían descendido. ¿Vale? Tuvimos que grabar un vídeo en el que enseñábamos exactamente el tipo de plástico en el que estaba, del que está hecha la fiambrera, hablábamos de los tipos de plásticos alimentarios existentes, ¿vale? Tuvimos que crear un contenido para explicar que este comentario que habían puesto no era verdad, pero al final muchas veces, aunque sean cosas que son mentiras, se empieza a crear una bola grande, grande, que luego cada vez es más difícil de parar, ¿vale? Así que es eso, es muy importante tener eso, rapidez en la contestación, ¿vale? Tanto para lo bueno como para lo malo. Desde el punto de vista, bueno, no sé si conocéis el caso de Burger King. ¿Le conocéis? Bueno, os lo cuento, pues son este chico que era no sé qué Burger y la chica no sé qué King, ¿vale? Pues que anunciaron en las redes sociales su matrimonio con esta imagen, ¿vale? Se estaba casando Burger con King. Entonces, bueno, pues subieron una imagen, eso pues con esto. Burger King, que claro, pues hace un seguimiento de lo que dicen de ella en las redes sociales, pues vio esta imagen y les llamó para decirles que les pagaba la boda. ¿Veis? Entonces, bueno, pues también esto, pues tuvo muchísima más repercusión y fue una repercusión positiva para la marca, ¿vale? Ya ves que muchas veces son cosas que no te esperas y, bueno, las marcas tienen que aprovecharlo para ver de qué manera lo pueden aprovechar en su favor, ¿vale? Entonces, cosas que tenemos que tener en cuenta para gestionar la parte de la rapidez es, bueno, tener siempre claro qué pasos a seguir, ¿vale? Tenemos que crear un gabinete de crisis, tanto si gestionamos las cuentas de nuestra propia empresa como si gestionamos cuentas de terceros, ¿vale? Tenemos que saber exactamente siempre como community managers a quién llamar en caso de crisis, ¿vale? Podrían ser hasta diferentes personas según el tipo de contenido, ¿vale? Pero siempre tenemos que saber a quién llamar, ¿vale? Si estamos de la empresa, pues dentro de nuestra empresa se hay que llamar al e-marketing, se hay que llamar al director general, se hay que llamar a la persona de comunicación, hay que llamarles a todos, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta eso, a quién hay que llamar y cuál va a ser nuestro protocolo de gestión de crisis, ¿vale? ¿Cuáles son las medidas que vamos a tomar, vale? En cada uno de los casos. Yo siempre aconsejo que por lo menos ante cualquier crisis, lo primero, contestar que sabemos que existe esa crisis y que estamos trabajando en ello para dar una respuesta lo antes posible, ¿vale? Eso es lo primero, que la gente sepa que estamos en ello, ¿vale? Para evitar lo que os digo, que la bola se haga más grande y las quejas por no haber contestado, ¿vale? Con eso por lo menos la gente sabe que sabemos que hay algo mal y que estamos trabajando en ello, ¿vale? Esto exigen muchas veces, bueno, sobre todo en grandes cuentas, una atención 24 por 7, ¿vale? No podemos descansar ningún día y tenemos que estar controlando que dicen de nosotros continuamente, ¿vale? A mí me han contado casos con community managers que se han ido al cine, ¿vale? Han apagado el móvil y cuando han salido de ver la peli dos horas después tenían cientos de mensajes quejándose de algo, ¿vale? Ya veis el estrés que eso te puede causar. Entonces, pues bueno, eso, buscar el tenerla, sobre todo en grandes cuentas, el poder dar una atención 24 por 7 todos los días del año, todos los días de la semana, porque una crisis puede surgir en cualquier momento. Además, parece que los fines de semana, los domingos a última hora, son los momentos preferidos para que pasen estas cosas, ¿vale? Así que siempre hay que estar atentos con todo esto. Y bueno, pues esto es todo lo que os quería contar hoy, ¿vale? Que tengáis en cuenta, bueno, por las estrategias que tenemos que seguir para eliminar contenido, que no nos pase cómo hablar a las 13, cómo podemos gestionar las crisis y, bueno, cómo adaptar el mensaje. Aprovechamos ahora dudas que os surjan o comentarios que queréis hacer o algún caso que conozcáis vosotros de crisis de reputación online o del que queráis hablar, pues oye, me encantaría que si conocéis algo que lo compartiráis con todos. ¿Sí? ¿No? ¿Hola? Chicos, pues eso, dudas, cosas que conozcáis. ¿No se te ocurre nada, Jordi? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda sobre todo esto? Oye, gracias, Jordi, creo que te haya gozado. Los demás, por ahí, Mariana, que no sé si está o no está, que se va y viene, Albert de Esmeralda. No, ninguna. ¡Estás bien! ¡Estás bien! Dice Esmeralda, efectivamente, lo difícil es luego gestionar las críticas. Hay que tener mucha mano izquierda para gestionarla, pero bueno, ya os digo, muchas veces no solo el community money, el resto tiene que estar en el acuerdo, ¿vale?, toda la empresa sobre cómo hacer en caso de las críticas. ¿Vale? Es algo que, es algo que, vamos, ya ves como, en el caso de Hawkers, ha salido directamente a hablar el director general. ¿Vale? Que no sé si, bueno, habrá hecho bien o habrá hecho mal. Se habrán, pero bueno, ha gestionado la crítica, por lo menos. ¿Alguna dudilla, alguna cosa? Nada, nada, chicos. Pues nada, chicos, si no tenéis más preguntas, ni nada, pues terminamos la sesión ya de hoy. ¿Ok? ¿Vale? Bueno, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya sabéis que estoy en la tutoría por si ahora no os surge las dudas y os surge más tarde para cualquier cosa que necesitéis. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Que tengáis buena noche.